Hola a todos, soy Alfonso Martínez, instructor de VivaGin Embajadores y hoy vengo a hablar de un factor que tratamos todos los días en nuestras clases de ciclismo indoor y del cual no estamos muy habituados a hablar, que es la cadencia. ¿Qué es la cadencia? Bueno, pues la cadencia hace referencia al número de pedaladas que da el ciclista por unidad de tiempo medido en revoluciones por minuto, RPM. Actualmente estudios científicos demuestran como una cadencia que vaya en torno a las 60-90 RPM, revoluciones por minuto, es mucho más eficaz mecánicamente hablando. La conclusión ante estas evidencias es que llevar un pedaleo que sobrepase las 100 RPM nos puede afectar a la hora de los tejidos blandos de la rodilla, de la cadera, de la columna vertebral e incluso del suelo pélmico. Por tanto, creo que es importantísimo que nos mentalicemos de esto y que hagamos del ciclismo indoor un deporte seguro y sobre todo eficaz. Un saludo.